Es la comisaría principal e histórica de policía foral en Veloso y podría ser historia en unos meses. El gobierno de Navarra está estudiando trasladarla a una nueva ubicación, aunque de momento no ofrece más datos. Estamos pendientes de negociaciones que están sin cerrar, con el ayuntamiento competente correspondiente y las propiedades particulares. Las actuales instalaciones de Veloso podrían venderse para uso residencial. Se baraja la venta, se baraja la permita, es que está todo en los imágenes. Está en el mismo paquete de las negociaciones o conversaciones que estamos teniendo. Eso tendríamos que entender con el ayuntamiento de Pamplona para un desarrollo de ese suelo donde está la actual sede, con destino probablemente unifamiliar. El gobierno señala que en otoño podrán anunciar algo más preciso y que llevan meses trabajando. Teníamos el expediente bastante avanzado hace dos o tres meses, pero esa vía se nos frustró, en parte. Entonces hemos tenido que reiniciar nuevamente un poco conversaciones y con otras entidades y personas también. Entonces estamos un poco en eso. El gobierno toma la decisión porque considera que las instalaciones de la comisaría están obsoletas. El gobierno de Veloso, que está en malas condiciones y que requeriría mucha inversión para, en definitiva, no poder lograr las prestaciones que requiere. Las nuevas instalaciones incluirían también la Dirección General de Interior y la Escuela de Seguridad actualmente ubicada en Berián. El gobierno ha anunciado además que traslada la base de su helipuerto desde Miluce al Parque de Bomberos de Cordovilla.